Shalom. La fecha es lunes, abril 25, el año 2016, son las 8.52 de la tarde, 8.52 pm. Continuemos con, hablábamos del programa de radio que utilizamos nosotros en la Sociedad León de la Tribu de Juda, la Discipleship Radio y la comunicación oficial que enviamos como consejo al respecto de cómo comportarnos bajo ciertas condiciones y esperemos irnos en detalle acerca de la comunicación, el consejo que enviamos y cómo aplica a nosotros. Pero debemos empezar recordando todos que esto es un intento y no un intento solamente, pero una realización que se empieza con la palabra hablada, que es un mensaje de arriba y comunicada a través de la boca del hombre expresando la idea del mismo Dios quien nos las ha revelado. Entonces, recordemos que tenemos la palabra escrita, tenemos la manifestación y el buen ejemplo que ha establecido el Hijo del Dios viviente dándole un corazón a nuestras acciones en el sentido individual, dándole emoción y sentimiento y qué es lo que se requiere de uno. Es decir, cargar nuestra cruz, en este caso cargar el gobierno, el cual hemos heredado, el cual toda autoridad es basada en esa autoridad la cual ha entregado nosotros nuestro Padre Santo, que es la confirmación de que las cosas que hemos recibido son ciertas, perfectas y completas. Es decir, la tercera, lo que sella la fuerza de la primera Trinidad, es decir, darle vida al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un carácter, en un personaje, en una persona ungido, su majestad imperial, Jalí Selassie I, elegido de Dios, Rey de Reyes de Etiopía, y demostrándose el león triunfante sobre los enemigos, poniendo todas cosas debajo de los pies de Jesús Cristo. Es decir, que aunque fue ungido león conquistador de la tribu de Judá, no fue hasta que se demostró ser tal, ser capaz de actuar en esa capacidad, en el superar la invasión de otra nación cristiana más fuerte y una vez de nuevo entrar victoriosamente, triunfantemente a su capital de Addis Abeba en la liberación de Etiopía, aunque recordemos que siempre hubo una resistencia, Etiopía jamás fue por completo tomada como posición italiana, jamás fue completamente conquistada porque los guerreros nazarenos, estos guerreros jamás dejaron de luchar, así es que la resistencia siempre estuvo sostenida. Por dentro y por fuera, México jamás reconoció la ocupación de Italia sobre Etiopía. Y es muy significante, con tiempo nos vamos a ir en detalles que jamás se han comentado, platicado o revelado hasta estos tiempos en relación a la actuación de México durante estos tiempos, y México representando un tipo Etiopía del oeste, un tipo, un centro en donde alrededor del cual existe pues una relación intercambiable en semejanza e imagen a lo que representa Etiopía en el oriente y pues en este caso México en el oeste. No es decir que México, el país o el nombre tiene algo que ver, pero la geografía y los sucedidos históricos, y esto pues basado bajo los comentarios de Su Majestad Imperial, pero ese no es el tema durante esta presentación. Queremos aprender de la Biblia, pero queremos poner en práctica el conocimiento que recibimos para elevar nuestras formas de vivir, y no solamente para nosotros nacidos de arriba, liberados del yugo o la servidumbre de Babilonia, la confusión de la servidumbre del Egipto espiritual, es decir, la servidumbre religiosa o espiritual bajo la que muchos antes de este éxodo sufríamos, y aquí que ya vive, ya vive, pequeños o hijos, quien libró a su pueblo del país del norte, norteamérica, del aquilón, de la águila. Ahora, debemos encontrar la forma en que podemos poner estas enseñanzas y este aprendizaje, y utilizarlo, y recibir beneficio de su practicalidad. Es lo que intentamos, y esto es en relación a nuestro progreso como un agente, y nuestro avance como una nación. Ahora, recordemos que Jesús Cristo le da corazón y pone todas cosas en el orden apropiado acerca de qué es lo que se requiere de uno quien sacrifica su vida para el mejoramiento de, no solamente, bueno, principalmente del pueblo y de la comunidad humana. A quien más se le ha dado, de él más se requiere, y su majestad imperial, siendo posicionado sobre la forma más alta en el gobierno humano, que nos enseña y nos demuestra, por ejemplo, la forma de comportarnos cuando se trata de la mente, que es responsable sobre todo un pueblo, es decir, responsable por muchas gentes, el corazón y la mente. Y en esto, basándonos a la palabra, debemos encontrar la forma de poner en práctica lo que aprendemos para seguir adelante. Por esta razón, recordamos que hablábamos de Discipleship Radio, que es, en el Blog Talk, que es una forma de convivencia entre nosotros dentro de la Sociedad León de la Trío de Judá, y hablamos un poco acerca de nosotros habiendo enviado una comunicación oficial de parte de LOJ Society Español o ISICAR y cómo enviamos esta comunicación de consejo para preparar y advertir de ciertas cosas. Y esto lo estamos utilizando como base para comunicar este mismo mensaje a todos quienes somos uno en Rastafari, en especial a nuestros hermanos y hermanas dentro de los países latinoamericanos, incluso en el Carabí, para así avanzar el progreso, pero de una forma exitosa, de una forma más eficiente, más eficaz y más perdurable. Si es que perdurable significa que más concreta, que dure más, en una base más sólida y evitando lo máximo que podamos la dificultad que traemos a nosotros mismos al no caminar en los ejemplos que se nos han entregado y evitar la dificultad de los obstáculos que podemos traer nosotros por nuestra propia cuenta al no ejecutar una buena imulación o una buena representación o semejanza o imagen de los ejemplos que se nos han demostrado a través de la palabra, el Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, y nuestro Padre Santo, el Amado Ejel Selassi. Vamos aquí. ¿Dónde empezar? No entramos en detalles acerca de lo que expresaba la comunicación oficial, es decir, consejo para DSR, Discipleship Radio, vamos a hacerlo poco a poco. Ah, recordamos algo, las manos de su Majestad Imperial, habíamos hablado de cómo su Majestad Imperial nos declara claramente, proféticamente, en su autobiografía, que nosotros que debemos levantarnos en este futuro, que sepamos y entiendamos, que comprendamos que sin Jesús Cristo no podemos hacer nada y que solamente con su ayuda podemos lograr cualquier cosa. Y es una referencia al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, en donde Jesús Cristo nos explica que Él es la vid y nosotros somos sus brazos, sus ramas. Así es que recordemos la conexión con las manos de su Majestad Imperial. Si somos sus manos, entonces debemos emplearnos y poner en nosotros la obra que Él requiere de nosotros. Y con Jesús Cristo podemos lograr cualquier cosa, y sin Él nada podemos lograr. En las manos de su Majestad Imperial, nuestro trabajo, el cual hemos lo reemplazado, es decir, hemos heredado el trono, el cual es nuestra autoridad. Y Jesús Cristo como cabeza somos dirigidos en el camino correcto para hacer lo que es requerido y necesario de nosotros y establecer una mejor forma de vida sobre la tierra, no solamente para nosotros, la nación Rastafari, pero para el prójimo dentro de la comunidad humana. Bueno, los siete sellos, tiene que ver con esto. Recordemos que lo mencionamos en un estudio o en una meditación anterior. Ahora vamos a empezar con esto que dice su Majestad Imperial, y curiosamente se encuentra en un libro, un pequeño libro, que es titulado algo por el sentido de la sabiduría de la mente de Haile Selassie I. Este libro fue escrito por, no sé quién lo escribió, pero sé que fue una composición de dichos que se encuentran dentro de discursos de su Majestad Imperial, y son en gran parte dichos favorizados o los dichos favoritos de Zahle Selassie. Y pues fueron organizados bajo, pues, colocándolos bajo un título que les dé un tipo de forma de dar referencia a ellos. Ahora, dice, y de hecho, esto que vamos a decir, está en la categoría o bajo el capítulo titulado Desarrollo, Hermían Sahle Selassie, disculpen, no mencioné su nombre por completo. Ahora, si no digo su Alteza Hermía Sahle Selassie, es porque, pues, francamente no veo la necesidad, porque nosotros hemos heredado el gobierno. Nosotros somos quienes juzgamos sobre las cosas espirituales en altos lugares. No es para robarle a él nada, pero tampoco es para promocionar la reinstitución de algo que jamás ha finalizado, que no hay fin al reino que se ha establecido, que al cabo se lo ha entregado a su pueblo. Ahora, si Hermías Sahle Selassie está en una mente con nosotros, que Haile Selassie I, en realidad es el Padre Santo Dios Todopoderoso manifestado sobre la tierra, para exaltar a Cristo Jesús, resucitarlo y elevarlo perfectamente, liberándolo de toda acusación falsa cual se haya implementado sobre él, así levantándolo perfectamente a nuestra salud, recibiendo salvación del confesar que él es, en verdad, el ejemplo que todo hombre debe tratar lo máximo en emular y aproximarse lo más posible a ese buen ejemplo que es el Hijo del Dios viviente quien se sacrificó por entregar a nosotros la posibilidad de la salvación y poder ver la cara del emperador. Antes de eso, jamás alguien había visto la cara de Dios, más que a nosotros se nos ha revelado a través de el único quien lo puede hacer, es el Hijo, y el Hijo nos enseña al Padre, y en verdad, a través del Hijo, conocemos quién es el Padre. ¿Qué posición tenga Hermías Sahle Selassie? No estoy seguro, tendríamos que razonar, pero evito presentarlo con un título que, pues, lo compartimos todos quienes somos sobre este gobierno. No fue entregado a ningún otro pueblo más que a quien le corresponde y somos nosotros sobre quien él reina. Continuando, así dice, el ultimado recurso de una nación es su gente. Al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación, tenemos que empezar a reconocer que somos una nación y debemos empezar a actuar como a ella. Y donde nos encuentremos en el mapa físico es de poca importancia. De hecho, es una ventaja estar desparcidos como lo estamos. Hay mucho, nada es una equivocación y nada es un error. Está en nosotros ver las cosas a través de la mente de nuestro Creador con el corazón del león y poder discernir el aprendizaje que está al alcance. Si es que alineamos, nos alineamos rectamente y cargamos nuestra cruz, no inclinándonos para la izquierda o para la derecha, hombre o mujer, pero manteniendo un perfecto balance con el peso. Así, siguiendo adelante como se requiere de nosotros y se nos ha prestado la oportunidad. Así es de que quiero dar un énfasis en el hecho que no empieza el movimiento con el éxodo físico. ¿A dónde vamos? Y si no estamos de acuerdo, desparcidos, ¿cómo lo vamos a estar juntos? Sería un engaño. Hay que aprovechar la situación en la que estamos y causar el bien el cual se nos presta la oportunidad de lograr. El ultimado recurso, el mejor recurso, la riqueza, en forma recurso de una nación, de nosotros como Rastafari, es el pueblo, somos nosotros. Al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación, hasta que, o al menos que, el bien latente, cual representa ese explotado, al máximo extenso para el bien común, la nación, va a debilitarse, pobre en espíritu, faltando en éxito. Ahora, primero vamos a ver qué significa esta palabra latente, porque, pues, en lo personal la tuve que buscar en el diccionario. Dice, algo presente, pero no visible, o no activo. Dice su majestad imperial, si guardan, y, y, si aceptan, y guardan, o sea, ponen en práctica los diez mandamientos, entonces yo creería, entonces yo tendría fe, y yo supiera, que no solamente somos, oh, disculpen, que al cabo es lo que yo también sigo y acepto. Entonces creería que mi reino no solamente es históricamente cristiano, pero activamente cristiano. Latente, recordamos, es algo presente, pero no visible, o algo no activo, algo muerto, se podría decir, algo dormiendo, dormiente. no seamos como Pedro, Juan, y, y disculpen, olvidé el otro, que dormidos en la transfiguración. No seamos como, igual, aquellos apóstoles que, que dijo Jesús Cristo, espérenme aquí, voy a orar, estén a la, a la, estén a la guardia, a la vigilancia, y a la sorpresa, dormidos otra vez, hay que despertar. El ultimado recurso de una nación es su gente. Somos nosotros, los individuos, pocos, pero poderosos, porque quien está con nosotros es más que quien, quien gobierna sobre esta tierra. Al menos que este recurso, su pueblo, que es el oro, es la riqueza, que tenemos, al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación, es decir, nosotros quienes estamos adelantando, el progreso organizándonos y llevando a cabo obras para el bienestar de esta nación, tenemos que entender la forma de hacerlo más efectivamente, más eficaz, más concreta, más asegurada, y evitando a todo costo, las dificultades que, que manifestamos nosotros al cometer errores, que manifestamos nosotros al cometer errores, previniendo obstáculos, y utilizando las oportunidades como escalones para el avance, y no tropezando con lo que haya al frente, no hay mal, debemos acabar con la idea que algo está mal, debemos de buscar el bien en todas las cosas, por más mal que parezcan, eso es parte de nuestra esperanza, Él no nos abandonará, jamás lo ha hecho, se ha manifestado entregándonos la palabra, la ha confirmado en dándole vida, a través de la vida ejemplar de Jesús Cristo, y ahora nos ha confirmado que esta es la fuerza de la primera trinidad, en la manifestación de nuestro Padre Santo, no hay duda que ahora podemos ejercer nuestra fe, y recibir la palabra, y mezclarla con fe, poniéndola en práctica, sabiendo que vale la pena luchar por cosas que no se van a cumplir en una vida, y estas metas son metas que valen la pena vivir una vida intentando lograr, metas que no se pueden alcanzar en una vida, que al cabo es algo que se puede lograr en una vida, es decir 40, 50, 60, 80 años, 120 años, supongamos que uno puede vivir, si la meta que uno se pone adelante se puede alcanzar en este tiempo, la meta no vale la pena, ahora no es para desanimar a algunos, que también se deben establecer metas pequeñas, para empezar a crecer en confianza y fuerza, y empezar a establecer consistencia, pero pues las metas de gran valor son las que no se van a alcanzar en esta vida, y son las que van a establecer una base, una fundación para que aquellos que nos van a reemplazar, así como nosotros a su majestad, continúen en la buena obra que se ha iniciado con esa piedra de esquina, o sea con esa primera fundación, ahora, y tomen en cuenta que esta es una vida de sacrificio, no vamos a ser reconocidos por las cosas que hagamos, pero nuestra recompensa es de arriba, y nos ha demostrado fiel que la recompensa es asegurada, y lo que se puede obtener en esta vida no vale la pena, siquiera preocuparse por ella, entre más tengamos, más nos atamos en servidumbre a esta experiencia que va y viene, pero la eternidad es para siempre, Él es fiel para entregar misericordia, por miles y miles, millares de generaciones, aquellos quien le ama, no es decir que le entrega misericordia a millares de personas, no, no se entrega misericordia por millares y millares de generaciones, que es la eternidad la cual se nos promete, y no solamente eso, pero más, el hombre no puede contemplar, no puede empezar a imaginarse, lo que preparamos en sacrificar la experiencia, para el ultimado bien de la nación, y el prójimo dentro de la comunidad humana, la primera fuerza de la Trinidad, nos debe de dar la confianza de que, es más importante asegurar un buen lugar, en la vida, que se nos promete, en la tierra de promesa, la cual en la tierra, no puede llegar, llegarle cerca, a la gloria que es, antes de que el mundo fuese, pero, tampoco es para detenernos, de hacer lo máximo posible, para establecer esa misma gloria, sobre la tierra, y ese es el trabajo que tenemos por delante, su majestad imperial, si él hubiera basado su motivación, en la alabanza del hombre, o en el reconocimiento del mundo, se hubiera dado por vencidos, desde el principio, sin embargo, él luchó, y sufrió, cargó su cruz, siendo real, siendo linaje real, y siendo divino, divino, no negó su naturaleza humana, y jamás separó, su ser, una de la otra, siendo uno, perfecto en espíritu, y en verdad, por cual razón, vivió una vida de sacrificio, en donde no, no, cayó en la tentación, de ser, servido, pero, sirvió, a quienes fueron puestos, sobre su cargo, ahora, un ejemplo, nadie conoce a su majestad imperial, nadie lo reconoce, de hecho, lo han borrado de la historia, lo han borrado de la conciencia colectiva humana, así es de que, que nos hace pensar que a nosotros, nos van a, exaltar, y poner en una alta plataforma, y, y reconocer por las obras que logremos, debemos saber que nuestra recompensa, es de arriba, y él quien nos recibe, nos, nos recibe, y con él vienen las recompensas, y esa aseguranza, shalom, confianza que, que, por lo que luchamos, es de más significancia, y es algo más grande de lo que, de lo que jamás hemos sido, que nos dé el valor para actuar, valientemente, con eterna vigilancia, de que la más mínima transgresión, en la escena, eh, internacional, o escena inmunda, no sea, no continúe sin ser detectada, y, y se aplica un remedio, somos la voz, del pobre, la voz del huérfano, la voz de la viuda, la voz, de, de los, de los enfermos, si no nosotros, quien, exaltará la voz, y declarar, o reclamar, la justicia, requerir la justicia, a quienes justicia le corresponde, hay que ser pobres en, 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 cosas inmundas, y ricos, en espíritu, hay que acomodar, un buen lugar, en, 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 lo eterno, y a sacrificar, lo carnal, ahora, nosotros, quienes, eh, intentamos hacer progreso, y, y, nos hemos posicionado, como, como ejemplos, y, y tipos de, con iniciativa, para, eh, para, actuar, en la capacidad de ras, de cabeza, de frente, de líder, de ejemplo, para los demás, para despertar, lo dormiente, debemos, emplear, este recurso, que es nuestro, nuestro fuerte, para el beneficio de la nación, hay que darnos títulos, hay que reconocernos unos a los otros, que tenemos trabajo, y que importamos, porque así, nuestros trabajos, los vamos a hacer con la motivación, de que, valen la pena, y de que significan algo, y de que, el propósito, no es en vano, hay que reconocernos unos a los otros, y a darnos obras, hay que hacer lo que se puede hacer, no hay obra pequeña, que no empiece cosa grande, lo poco que se pueda lograr, es lo mucho que podemos hacer, y se requiere de nosotros, solamente, lo que seamos capaces de lograr, al hacer esto, hubiéramos realizado lo que se requiere, lo que es nuestra responsabilidad, y esto debe de ser, poner en obra, al recurso, principal, de nosotros como Rastafari, para el beneficio, para el bienestar, para el progreso de nuestra nación, como Rastafari, pero hay que hacerlo, más eficientemente, a todo costo, evitando, el error, aprendiendo de los ejemplos de otros, y no de nuestra propia, miserable experiencia, veamos aquí, hasta que, el bien latente, cual representa, es explotado al máximo, extenso para el bien común, a cual es este bien latente, es eso, eso, de hecho, es, lo que está presente, pero no visible, o activo, a donde fue el movimiento, porque hay una pausa en el movimiento, porque no hay crecimiento, en el Rastafari, hay que despertar lo que duerme, hay que despertar el espíritu, resucitando en Jesús Cristo, eso es lo que hace falta, el ánimo, y hasta que, o al menos que el bien latente, el bien que representamos, pero está dormido, se ha explotado, al máximo, extenso para el bien común, la nación va a debilitarse, pobre en espíritu, faltando en éxito, hagamos lo posible para, poner, a trabajar, el recurso principal de nosotros, como llamados Rastafari, fiel y verdaderos, es decir, ponernos a trabajar unos a los otros, y saber que lo que hacemos es correcto, y poner la obra, la mano a la obra, siendo las manos de su majestad imperial, poniendo a obra, su voluntad, así, manifestarla en la tierra, como lo es en el cielo, ahora, vamos a continuar, ahora, este dicho, se encuentra igual, en el libro titulado, Sabiduría de la mente, del emperador Jalícel Asio I, y este, este dicho, está, bajo el título, Unidad y fraternidad, ¿Cómo vamos a unirnos? Es cierto, que, donde nos reunamos, gentes, para llegar a un mismo de acuerdo, es muy cierto, que, que, se nos ha demostrado, eficaz, y de gran beneficio, pero, no podemos avanzarnos, adelante de nuestros recursos, debemos hacer las cosas, con un corazón bien estable, y una mente correcta, que uno, no supera al otro, que haga un perfecto balance, que el peso, no incline, para un lado, al otro, que sigamos firme, y rectos, hacia adelante, no provocando, por, actuar, en, en, un orden equivocado, provocar, un obstáculo, de vez de un avance, y creelo, que esto es muy posible, y el Padre, no nos va a abandonar, pero si, nos vamos a complicar la vida, por nosotros mismos, como, encontrar unidad, y fraternidad, que es principal, antes de seguir adelante, pues veamos aquí, de hecho, dice, es un táctico sano, saludable, de estrategia, militar, un táctico, es una pequeña, un pequeño plan, dentro de un, de un, de una vista, más, más grande, un táctico, es, es, un, un, una forma, de conducirnos, cual, se encuentra, dentro de un, más grande, plano, es una, es un táctico sano, de estrategia militar, y, recordemos, que, somos guerreros, en esta guerra espiritual, y la estrategia, es más grande, que la táctica, pero hay muchas tácticas, dentro de la estrategia, que abarca, un más grande, sentir, de la vista, del objetivo, de la visión, que debemos alcanzar, táctico, es un, una forma, y un método, de, de obtenerla, es decir, es un táctico sano, saludable, de, estrategia militar, atacar, donde la defensa, del oponente, es más débil, si no despertamos, el bien latente, cual representa, Rastafari, que es, lo que, lo que, los ancianos, han proclamado, la vibra positiva, pero si no despertamos, el espíritu, y recibimos, a Jesús Cristo, resucitándonos, de esta, esta, esta fase, dormiente, en la que nos encontramos, eso es, lo que, va a debilitar, nuestra, nuestro estar, como nación, así es que, hay que relacionarlo, donde la defensa, del oponente, es más débil, somos débil, en que no hemos recibido, nuestra fuerza, su majestad, imperial, Jalí Salazar I, nos dice, con toda claridad, que sepamos nosotros, que nos vamos a levantar, o resucitar, en ánimo, y en espíritu, en el futuro, para nosotros, el presente, sin jamás, olvidar el pasado, al menos que, que, despiertemos, este bien latente, y pongamos, o empleemos, nuestro recurso principal, que es el pueblo, nuestra gente, nuestra nación, va a debilitarse, faltando, digo, pobres en espíritu, y faltando en éxito, ahora, es un táctico, es una táctica, sana, de estrategia militar, atacar donde, la defensa del oponente, es más débil, y por supuesto, es estrategia sana, para que todos, nosotros, muevamos, para que nos muevamos, para que despiertemos, para que nos, muevamos adelante, donde, tal movimiento, es libre, es despejado, y libre, de dificultad, es decir, el enemigo, nos puede poner, hacia el frente, una barrera, en donde, nos puede, detener el paso, o nos puede, dificultad, el camino, pero es, más, mejor, y más sana, estrategia, movernos, en una posición, en la cual, no podemos ser, prevenidos, del camino, del movimiento, del adelanto, del progreso, donde, tal movimiento, es despejado, y libre, de dificultad, y nuestras posiciones, en el mapa, geográfico, de geografía, nos, puede parecer, una debilidad, que estamos, esparcidos, pero hay que verlo, por la fuerza, como pueden detener, lo que no saben, donde está, como pueden poner obstáculo, en donde no nos pueden, ni detectar, hay que movernos, adelante, a pensar, como ras, ser el frente, la cabeza, ver la forma, de superar, la situación, la circunstancia, moviendo las piezas, de, de, proféticamente, es decir, proviendo, o viendo, antes de que las cosas sucedan, nuestra siguiente, acción, debemos ser, ser estratégicos, estratégicos, de hecho, doctor, Oswald, Hoffman, dice, dentro de, de hecho, veamos, aquí voy a intentar, voy a tomar un segundo, para abrir, aquí tengo una foto, en el teléfono, donde, donde tome fotos, la entrevista, la especial navideña, navidad en etiopía, después de nuestro creador, no es aquí, veamos aquí, tal vez, doctor, doctor Hoffman, como miembro de la iglesia, no es esto, tengan paciencia, como te parece, bueno, esto tampoco es, es importante, disculpen, recuerdo, que no tomé, foto del comentario, que se, que se presenta, por parte del doctor, Oswald Hoffman, entre medio, de la entrevista, disculpen, pero, hay un autor, o sea, Hoffman, repite lo que dice, un autor, dice, oh, y como dice el autor, XX, que su majestad imperial, era una persona, que formaba los eventos, debes de esperarlos, es decir, nosotros debemos movernos adelante, donde no nos pueden, obstruir el paso, pensar adelante, ganar, al estar siempre al frente, incluso del frente, y en especial nosotros, como líderes, hay que pensar, estratégicamente, que es lo que hacemos, para liberarnos, no necesariamente, de que el enemigo, nos ponga obstáculo, porque el enemigo, no es nada, él con quien somos, en quien estamos, es más que nada, más que nadie, más que ninguna fuerza, cercas a él, son debilidades, nosotros ponemos, en nuestro propio camino, obstáculos, no, actuando en la capacidad, correcta, en el orden, en el orden apropiado, hay que tomar, mejores decisiones, ahora, habiendo dicho, estas cosas, menciono, otro último, otra última frase, que se encuentra, dentro de este, pequeño libro, titulado, la sabiduría, de la mente, del emperador, Jalí Selassie I, sabiduría, es reverencia, ya, es rasteferri, reverencia a la cabeza, recordemos eso, y saben que, en el libro de proverbios, dice que, el principio, de la sabiduría, es el temor, a Dios, veamos aquí, lo que, lo que dice, en el hebreo, en lugar de principio, es cierto, que en el hebreo, en Génesis 1, 1, dice, berashit, ve, en, ras, la cabeza, shit, de lo establecido, en el, en lo que se estableció, primero, en el, el amawi, pero en el, en el libro de proverbios, creo que es el proverbio, número 7, en ese caso, el principio, en el hebreo, se traduce a una palabra, no recuerdo, cual es la palabra, con exactitud, pero sé que la, la significancia, es el, el, atravesar, el, el, como una navaja, traspasa el cuerpo, lo leímos hace poco, en el libro de hebreos, penetrar, penetrar el alma, así es que el principio, no solamente es la reverencia, allá, pero es el, el ser penetrados, con el Espíritu Santo, incluso hasta, la profundidad del alma, recibiendo a Cristo Jesús, nos guste o no, al cabo, él no nos violará, es una penetración, la cual, la cual, presenta comodidad, presenta confianza, y aseguranza, y no, nos, nos, falta el respeto, y no nos, 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 no nos hace el daño, pues, los, lo sabía decir en el inglés, pero no tengo manera de, de expresar estas palabras, que nunca he utilizado en español, me disculpo, como, como podría decirlo, eh, una mujer desea, que, que sea penetrada, pero no lastimada, tal vez sea una, una forma de decirlo, eh, o sea, y, hay que ser, hay que ser, hay que ser, lo que se requiere de nosotros, para entender esto, es como cuando, uno entra a una mujer, la mujer desea, ser penetrada, pero no lastimada, que, el acto de amar, sea, en perfección, y que no traiga, impiedad, o, o no traiga pecado, pero que, edifique, y que complete, así de esta forma, nosotros como hombres, se nos, causa más, dificultad, ser penetrados, por el Espíritu Santo, eh, yo supongo, y es mi posición, es mi opinión, el decir que, tal vez para el hombre, es un poco difícil, ser penetrados, con el Espíritu Santo, de la mar, porque, he dado a la naturaleza, de que somos, la mitad, del ser, masculino, que por naturaleza, pues, es, es, es algo, incómodo, ser penetrado, por la naturaleza, física, de, de, lo que representamos, es decir, el lado masculino, del ser uno, la mujer, se podría decir, que es un poco más, eh, aceptable, al ser penetrada, por su naturaleza, pero no dejemos, que esto nos, nos detenga, de, de, seguir adelante, así es que, es muy importante, que nosotros, como hombres, nos hagamos al lado, eh, y hagamos al lado, el orgullo, y dejemos, que nos penetre, hasta la profundidad, del alma, ese espíritu santo, que se requiere, para seguir adelante, en amor, ahora, unidad, y fraternidad, unos buscamos, la unión, la unidad, pero esto, no puede ser, al menos, que entiendamos esto, las distancias, entre nuestros países, respectivos, han sido, han sido, suprimidas, por la proximidad, de nuestros corazones, hasta que no se establezca, esta mente, y seamos uno, en corazón, y en mente, no importa, que nos reúnamos, el punto de, de, de reunión, para toda la humanidad, es en la Biblia, nos da comodidad, digo, nos da, la solución, para nuestras, nuestras dificultades, presentes, actuales, y nos da comodidad, para una mejor decisión, una mejor acción, para el futuro, por mi parte, mi gloria, es en la Biblia, primero, debemos unirnos, en el corazón, y en la mente, porque, de alguna otra manera, el reunirnos, cada quien, con su propia fantasía, con su propio, lo que le siente, y lo que, la emoción, lo, lo controla, a pensar, no es, útil, no es eficaz, de que sirve, si nos vamos a reunir, para alegar, y para no llegar, a ningún tipo, de avance, o progreso, es necesario, primero, estar en el mismo corazón, dirigidos, por la misma mente, y ser inseparables, así estemos, donde estemos, somos uno, y nuestra fuerza, en la Trinidad, es una, es de gran significancia, y no es, no es desanimar, aquellos, quien tienen la oportunidad, reunirse, no es desanimar, la reunión, pero, en situaciones, en donde nos, encontramos, retirados, de distancia, a encontrarnos, en la proximidad, de nuestros corazones, superando, todo concepto, de espacio, y tiempo, viviendo, en un reino, que es gobernado, por, por cosas espirituales, las cuales, afectan, gravemente, y debilitan, a un extenso, que, pues, tal vez, no podamos, comprender, a este momento, las cosas naturales, las leyes físicas, que pueden ser derrotadas, en amor, y en espíritu, ahora, vemos aquí, quizás, sea mejor, guardar, el resto, de la, de la comunicación, para, para otra parte, es lo que vamos, a hacer, ahora, que sea, que sea la voluntad, de ya, va a requerir, otra, otra parte, de comunicación, para, para llegar, a, a platicar, lo que hemos estado, prometiendo, desde, desde hace ya, bueno, esta es la tercera parte, pues, que sea así, si se requieren mil partes, para entender, la forma de avanzar, que así sea, pero, pues, esperamos, en la, en la siguiente grabación, comunicar, acerca de lo que, hemos estado hablando, las manos, los siete sellos, la aplicación, del conocimiento, y sabiduría, de la Biblia, en nuestras vidas, cotidianas, es decir, diarias, y, y tener un, un verdadero efecto, físico y espiritual, en lo que es práctico, para mejorar nuestras vidas, en las cosas pequeñas, que abren paso, a las cosas, grandes, hasta entonces, damos gracias a todos, ánimo, y, y, pues, hemos dicho, lo que, lo que, es vida, hemos hablado, la palabra, que se nos ha entregado, Shalom.